Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad de vida. A todo el pueblo colombiano, a todos los que estuvieron presentes en mi rescate. A la gran familia de la clínica Sobe por su excelente atención. A Avianca, Atlético Nacional, a Airplane, a la alcaldía por su apoyo y ayuda brindada tanto a mí como a mi madre y hermanos. A todas las personas que me acompañaron durante este proceso, orando y estando pendiente de mi recuperación. A todos los medios de comunicación, a mi país Bolivia, al consulado, a mi familia y amigos. De todo corazón, muchísimas gracias. Ahora me voy feliz para mi país, pero la gente linda de Colombia siempre estará en mi corazón. Muchísimas gracias a todos. Los quiero muchísimo y que Dios los bendiga.